Quiero en este momento plantear la situación que se ha dado a partir del día de ayer en nuestro país. Y es que hemos visto que la gente de alguna forma está volviendo a la cotidianidad, señores. En diferentes puntos o pueblos del país, las calles, los vehículos, las instituciones, la gente saliendo a hacer diligencias, al parecer, luego de casi un mes de cuarentena, de aislamiento social, entre comillas, podríamos decir, porque no ha sido todo este aislamiento. Pero la gente está saliendo a las calles. Y a esto sumarle esta medida aperturada en el día de ayer del gobierno de que podía haber movilidad entre un pueblo y otro. O sea, nos preocupa mucho el hecho de que la gente llegue a un punto de, vamos a decir, cansancio, de que necesita salir a las calles a trabajar o a comer para poder comer, como sabemos que hay una parte importante de la población que vive del día a día y demás. Hemos visto imágenes de los carros públicos en diferentes puntos del país, tanto en Santo Domingo, en Santiago, acá en San Francisco de Macorís. Esta es una de las portadas que, de hecho, Amado presentaba en principio, de Listing. Mire cómo está la gente, señoras. Tenemos otras imágenes, esto es en Santo Domingo. Tenemos imágenes de Santiago. Acá en San Francisco de Macorís me comentan personas que conozco que utilizan las rutas, los carritos públicos, específicamente los de la libertad. Que la gente se monta sin protección, se montan cinco y seis, que son la cantidad a veces que acumulan estos carritos, y las rutas ni decir, que son más personas. Nosotros nos preguntamos, ayer lunes, los lunes es un día generalmente donde la gente siente la necesidad de salir a resolver cosas, de salir a resolver diligencias. ¿Qué va a pasar en los próximos días si la gente, si los ciudadanos entienden que debe de salir, que debe de continuar de manera normal a la cotidianidad? Es muy grave esta situación de que se sumen más ciudadanos y que los que ya salieron ayer entiendan que las cosas hay que hacerlas y hay que salir a las calles. Tenemos realidades, ciertamente, realidades económicas de un grupo de gente que no es sostenible. O sea, no se morirán de COVID, pero se morirán de hambre en sus casas. Eso es una realidad. Nosotros no podemos, señores, amigos televidentes, muchachos, hacernos de lado con esta situación que vive una gran parte de la población dominicana. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema del toque de queda, que es hasta las 5 de la tarde? ¿Qué va a pasar con la gente que no está cumpliendo con las normas de aislamiento social, señores? Nosotros hablamos esto todos los días. Está lloviendo, muchachos. Nosotros hablamos esto todos los días y no nos vamos a cansar y vamos a aparecer o aparentar delante de la gente que es llover sobremojada. Pero no es posible, amigos televidentes, gente que nos vea, quienes podamos llegar, que sigamos como si nada estuviera pasando. Y desde el principio, y Francis puede recordar, desde el principio he hablado de la restricción de forma más severa de las medidas tomadas por el gobierno. No vamos a resolver el problema, no vamos a resolver esta situación, señores, saliendo patrullas policiales luego de las 5 de la tarde a llevarse un grupo de gente. Que a mí no hay quien me diga que el que sale, el que sale después de las 5 de la tarde, donde está todo cerrado, a menos que no sea una emergencia médica, de dirigirse a un centro de salud, está haciendo algo en las calles. Es inconcebible que nosotros tengamos más de 24 o 25 mil personas que han sido sometidas al toque de queda. Señores, hay que endurecer, hay que endurecer. El presidente Medina, la comisión de alto nivel que ha sido formada para dar seguimiento y tomar las iniciativas de todo lo relacionado al COVID en nuestro país, bajo los lineamientos de la OMS. O sea, hay que endurecer estas medidas. Y lo que vemos es que el presidente de la mano de Montalvo, del ministro de la presidencia, lo que le dice a la gente es, ok, pueden movilizarse, pueden ir de un pueblo a otro. O sea, ¿qué va a pasar con toda esa gente que de manera irresponsable sale después del toque de queda? Pero no solo ese grupo, que merecen una sanción mucho mayor que solamente al otro día, pues, mandarlo para sus casas. No, no se escucha, Francesc, si quieres apuntar algo o colaborar. La parte que acabas de decir respecto a es el grado de desigualdad, porque se supone que no puede haber movilidad para uno y no movilidad para otro. Se supone que es para todo. El imperio de la ley prefiere a que existe una norma y que el pueblo la debe cumplir. Entonces, hoy día, con la excepción, se supone que el Estado, en este caso el presidente, tiene un poder especial sobre las cosas y al ciudadano se le suspenden otras. Es que hay suspensión de libre tránsito, hay suspensión de libre elección. El ciudadano en este momento tiene garantías como el respeto a la vida, la integridad, la seguridad, la salud. No puede estar dada para uno y para otros no. No, y es lo que se ha hablado. El candidato presidencial del oficialismo es el que ha llevado las primeras 15 mil muestras para ser usada en la población y el Estado no ha comprado una. Y al PRM que intentó hacerlo, aunque se le permitió comprar, todavía ni pueden recibirla. Entonces, hay una desigualdad en el mismo modo que tú ves un incumplimiento de la propia autoridad frente a su obligación. Mira, eso es un descaro mayor. Yo creo que eso es un tema que merece no solo el tiempo de alguno de nosotros, sino uno de los temas centrales de este espacio o un programa. Pero yendo a esta parte y cerrando, porque es que es muy importante, señores. Nosotros tenemos dos situaciones en este momento. Presta atención, Fulbo, que tú has abordado mucho este tema. El asunto del toque de queda, lo abordamos. Los miles y miles de ciudadanos que salen después de las 5 de la tarde, que no es hacer ninguna emergencia en la mayoría de casos. Está todo cerrado, solo los centros de salud. Y no es en centro de salud, ni en el frente, ni a camino a un centro de salud los apresamos. Tenemos las instituciones, supermercados, farmacias, entidades bancarias, el tema de las tarjetas solidaridad, los colmados, que no están cumpliendo con lo necesario. Ahora le sumamos el tema del transporte público, que se suma a esta movilidad social y de transporte en nuestro país. O sea, si nosotros solamente planteando esos dos elementos, señores, nosotros no vamos a parar con la cadena de contagios. Y ante todo esto tenemos a un país, tenemos a miles y miles de ciudadanos, tenemos a una economía, tenemos un sistema sanitario que está en condiciones ya dadas por completo, o sea, en la cantidad de servicios médicos que pueden dar. Y tenemos esas dos situaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, va a llegar a un punto que sería insostenible y vendría el desastre en lo que tiene que ver con el tema sanitario y económico y de alargamiento de esta situación. Bueno, cierro este tema diciendo lo último que ha sucedido en relación a San Francisco de Macorís, una de las preocupaciones que tenemos con el tema del mercado municipal. El 3 de abril, me parece que fue 3 de abril hasta el 9 de abril, donde se solicita el cierre. Me ayudan con las fechas, si no es esa. Donde se solicita el cierre del mercado municipal en San Francisco de Macorís. Inmediatamente, al día siguiente, los mercaderes se trasladaban a otro punto de la ciudad. Ayer, que estábamos a 13, ayer estábamos a 13, luego de todos esos días, y me perdono. O sea, era, o sea, al otro día inmediatamente.